Deberían haber conseguido una habitación de hotel por la seguridad de todos. En cambio, son tacaños y querían un lugar gratuito para quedarse, reveló una fuente al sitio especializado. La imagen pública de Meghan Markle y el príncipe Jerry se deteriora cada vez más. ¿Quién pudo constatar que en Londres, Inglaterra, la gente prefiere no verlos y ahora tal parece que la situación empieza a tomar la misma dirección en Estados Unidos, la prueba más reciente fue la persecución en la que estuvieron involucrados? Con el paso de las horas se han revelado detalles de lo que realmente ocurrió. La información que surgió es muy contradictoria a lo que dijo el publicrelacionista de los duques de Sassex en un comunicado en el que había definido a su escape de los paparazzi como casi catastrófica, y de que estuvo a punto de provocar varios accidentes, algo que el NWPD desmintió. Ahora la historia dio un giro diferente, a través de PH6 fuentes anónimas de la policía revelaron que motivó a Meghan Markle y el príncipe Jerry para tratar de escapar de los paparazzi, y que no supieran el lugar en el que pasaría en la noche en Nueva York. Y todo fue porque quisieron ahorrarse unos dólares y no lo consiguieron. De acuerdo con la información publicada, los duques de Sassex le habrían exigido al Hotel Carlyle, el favorito de la princesa Diana, que les diera una habitación con descuento para su visita a la Gran Manzana esta semana, pero la fuente policial aseguró que los dueños del lugar rechazaron el gran descuento. Entonces Meghan y Jerry decidieron que la mejor opción era quedarse en la casa de un amigo en el Upper East Side, por eso cuando los paparazzi comenzaron a seguirlos, el martes por la noche, desde el Teatro Seinfeld, la pareja no quiso que se enteraran que no se habían quedado en ningún hotel, sino en una residencia privada. Deberían haber conseguido una habitación de hotel por la seguridad de todos. En cambio, son tacaños y querían un lugar gratuito para quedarse, reveló una fuente al sitio especializado. El informante agregó que la gente de los duques llamó al Carlyle antes del viaje y pidió una habitación con descuento, y el hotel dijo que no. El consultado enfatizó en que si Meghan y Jerry hubieran pagado y conseguido un hotel en primer lugar, esta supuesta peligrosa persecución de paparazzi por la ciudad nunca habría sucedido. La fuente consideró que la ruta hubiera sido muy sencilla, los habrían llevado de vuelta al Carlyle, los habrían fotografiado entrando y eso habría sido el final. En el pasado, los duques de Sassex han sido clientes habituales en el Carlyle, donde las habitaciones cuestan alrededor de $1,240, y las suites hasta $6,000 por noche. Se registraron en el icónico hotel durante una visita a Nueva York en 2021, y fueron vistos sonando en el famoso Bemelman's Bar del lugar. Era muy frecuente saber que la princesa Diana se encontraba en la Royal Suite de 1,800 pies cuadrados en el piso 22 del Carlyle, ya que era su sitio preferido para dormir cada vez que visitaba la ciudad. El alojamiento ahora cuesta $8,000 la noche. Sigue siendo un misterio por qué la pareja no pagó por una habitación, dado que tienen un acuerdo de $100 millones con Netflix, además de muchas otras empresas comerciales.